Aquí estaré Aquí estaré Por si alguien te destroza el corazón Aquí estaré Para amanecer contigo Aquí estaré Para darte mi calor Aquí estaré Por si te sientes sola Y te hace falta abrigo Aquí estaré Para ser el amigo Que te dé la razón Para darte un beso grande Para amanecer contigo Para recordarte amor Que tú eres importante Para darte la confianza Si es que alguien te la quitara Para no dejar que muera la esperanza Aquí estaré Cuando te canses Cuando se apague tu ilusión Aquí estaré Mientras viva Tu corazón Nobles Aquí estaré Por si te sientes sola Y te hace falta abrigo Aquí estaré Para ser el amigo Que te dé la razón Para darte un beso grande Para amanecer contigo Para recordarte amor Que tú eres importante Para darte la confianza Si es que alguien te la quitara Si es que alguien te la quitara Para no dejar que muera la esperanza Aquí estaré Cuando te canses Cuando se apague la ilusión Aquí estaré Mientras viva Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Gracias por ver el video.